Saben esos videos falsos de chiquitos, el de magia, mi hermana haciendo tortas y 13 de julio del dos mil algo o del mil algo, no se, esos videos son falsos, creo que los subió mi papá, pero solo les quiero decir eso y nos vemos en un próximo video, vayanlos.